¡Mitra estúpida! ¡Mitra estúpida! ¡Lucha! ¡Lleva el capitulón! ¡Mete! ¡No viva el capitulón! ¡Me convivo en México! ¡Viva! ¡Arriba el capitulón! ¡Obra el capitulón! ¡Echa la pistola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Encá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Japolizano! ¿Qué pasó ahí? No era fácil. Pero de verdad, ¿tú muestra esas alejitas en fondo? Con razón no te pido, hermana. ¿Por qué? ¿Está conociendo por acá? ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba los hombres! ¡Arriba el fin! ¡Dale, hombre! ¡Dale, hombre, hombre! ¡Dale, hombre, hombre! ¡Cállate la boca! ¡Vamos a visitar los hombres hombres! ¡Dale, hombre, hombre! ¡Dale, hombre, hombre! ¡No! ¡Buena, vale! ¡Hacen las hormigas! ¡Que no me guste ni nada! ¡Que gane el peda! ¡Ay, ya vamos! ¡Bueno! ¡Para eso se quedó! ¡De blanco! ¡Bien! ¿Quién va a pasar? ¡Buenas gracias! ¡Bien, bien! ¡Bien, sí puedo! ¡Bien, se ven y frente con ropa! ¡No! ¡Bien, no, bien! ¡Ay, no hay que estar viviendo tanto! ¡Torana! ¡Que ya le seguimos! ¡Bien, si lo hicimos! ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Ay, piche burro! ¡Pégale! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güavirme! ¡Está listo! ¡Quítate, corona! ¡Vamos a ganar la privada de allí! ¡Viva un placer! ¡Una, dos, tres! ¡Los ganadores de su primera carrera! ¡Las técnicas! ¡Selina Soteno! ¡Y la primera negra! ¡Las técnicas! ¡Las técnicas! ¡Las técnicas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Salta! ¡Todo! ¡Ahhh! ¡Salta! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ah! 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 ¡Para qué se salía! ¡Ah! ¡Salta! ¡Gracias! 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 ¡Sup people! ¡Va a registrar! cloudy... ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Alto! ¡Los uno! ¡Los uno! ¡Los uno! ¡Los uno! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Para de duro! ¡Para de duro! ¡Dula! ¡Dula! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete! 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 de negra no llega a resucitar que es una cadena cuidado ahora que va a ser esta llave que se llama el campeón el campeón los ganadores del cumbre los luchadores del sexto el recadro y los ciudadanos del fútbol desde el público try to 45 ¡Gracias!